Alrededor de un millón cuatrocientos mil venezolanos migraron a Colombia durante los últimos años. Pero la crisis humanitaria a raíz del coronavirus obligó a miles de venezolanos a retornar a su país. Han salido un ciento nueve mil cuatrocientos noventa venezolanos de Colombia en tiempos de pandemia hacia su país. Las autoridades afirman que la reactivación económica en Colombia ha desacelerado la salida de venezolanos, quienes se mantienen en tierras extranjeras para poder sobrevivir. Llegamos a un pico de cuarenta y cuatro mil venezolanos que pretendían salir. Este pico va decreciendo. Con la apertura de restaurantes, hoteles, gimnasios y salones de belleza, cientos de venezolanos decidieron quedarse en Colombia. Acá por lo menos se puede conseguir un poquito más de dinero. Esto trabajando obviamente el día a día, pero se consigue por lo menos para comer. Él es Javier Hernández, un migrante venezolano de 30 años quien decidió aventurarse a regresar a su país natal. Pero las condiciones actuales lo obligaron a empacar su maleta y regresar. No hay gasolina, no hay medicina, no hay transporte, no hay nada. Estamos en una situación precaria. La voz de América consultó al economista Andrés Moreno, quien aseguró que la migración hacia Colombia no solo tendría un impacto económico. Eso tiene una afectación muy fuerte, no solamente en el empleo, sino también en el tema de seguridad y de violencia y de orden público. El puente internacional José Antonio Páez, cruce limítrofe entre Colombia y Venezuela, estará habilitado como corredor humanitario dos veces por semana para el paso de migrantes venezolanos. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.